Hola a todos jóvenes, adivinen a dónde hemos regresado, a la casa del arquitecto Neptalí de Conza Sur y qué mejor que ahora la arquitecta Cristina nos haga la presentación de la casa terminada. Hola, qué tal, bienvenido de nuevo, creo que hace un año que habías venido. O un poco más, siento que esto fue 2021, para los que han visto, para los que conocen la casa pues gracias por llevar ya un tiempo suscritos a este canal, es una bendición. Gracias por darle tanto apoyo al trabajo que realizamos y encantados de regresar aquí a Tuxtla Gutiérrez. Arquitecta, el micrófono es todo suyo, por favor. Gracias, bueno, qué te puedo decir, es una casa impresionante de cuatro niveles, tenemos una cochera subterránea, un mezanín que funciona de sala, el primer nivel y una terraza, un roof. Arquitecta, el micrófono es todo suyo, por favor. Pues ya finalizamos la obra, el dueño ya vive aquí, ya tiene aproximadamente seis meses o tal vez más que ya esta casa está habitada. Y se ve muy bien, recuerdo mucho al arquitecto Neptalí como nos hablaba de estos grandes volados, ¿verdad? Sí, exacto. Son más o menos como tres metros de volado. Bueno, y en realidad puede ser hasta más porque la terraza, el mezanín, digo, no tiene muros, podemos abrir la cancelería y es un área completamente libre. O sea, funciona como terraza, no solamente una sala. Excelente. Y lo que me encanta es que ahorita pueden ver cómo la casa está diseñada también un poco con la orientación solar, ¿verdad? Y en realidad estas terrazas ayudan a mitigar un poco la incidencia solar. Sí. Y como ustedes pueden ver, es bastante. El sol del rayo solar aquí en Tuxtla impacta sabroso, ¿verdad? Que a esta hora creo que ya no da tanto el sol, pues son las cuatro de la tarde, ya está un poco más tranquilo. Y es lo que le toca a la fachada. Excelente. Aquí sí son más de tres metros, aquí son cuatro metros, está importante. Pues ingresemos, arquitecto, antes de que nos cocinemos aquí todos. Espero que si estás viendo este video en Suiza, los que están allá en Dinamarca, en Copenhague, que se sientan aquí al calorcito. Si estás ahorita ahí en España, ¿no? En Madrid con un frillazo. Bueno, esta puerta es de pivote, tiene unos 70 por 3 metros de alto, es de piso a techo. Y es de madera de parota, la puerta. Con niveles, soportando el peso, 3 metros, está impresionante, y vean esto. Sí. Qué bonito se ve el remate con toda esa vegetación. Creo que la doble altura le da el toque. Totalmente. Y no llegas de golpe, ¿verdad? No. ¿Qué altura libre tenemos aquí? Tenemos 3.50. Es que es generoso. Sí. Y de la doble altura son 11 metros. Y terminamos con un domo. Claro, es que son 3 niveles acá. Buenísimo. Toda esta casa, como los proyectos de Concesur, son modelados completamente con la metodología BIM, ¿verdad? Exacto. Sí, con la metodología BIM. ¿Podrías explicarnos un poco a la gente de qué se trata? Modelamos desde la arquitectura, estructura, instalaciones, hidrosanitarias, eléctrico, bueno, un rollo. Hasta red de telefonía, internet, todo, todo lo modelamos para saber bien dónde van a quedar cada instalación. Se prácticamente la construye en completa, de forma virtual, antes de construirla en físico. Aquí un colaborador de la oficina, arquitecto, muy bien. Y este espacio, vean qué bonito, ¿no? Cómo se escalona. El terreno tenía una ligera pendiente, ¿verdad? ¿O cómo era? No, el terreno era plano. El terreno era plano. Sí, es plano. Ya, ya, ya. Sí. Ustedes jugaron aquí con los desniveles. Sí, así es. Y los escalones son de estructura metálica, están empotrados al muro y únicamente están forrados de mármol. Se llama mármol negro Monterrey. De Monterrey no volvió. El piso también es de mármol, pero es mármol vego. ¿Mármol qué? Vego. Vego. Sí. ¿Es nacional o es importado? No, es nacional. Está muy bonito, ¿eh? Sí, las placas son de 1.20 por un metro. Las placas del mármol. Excelente. ¿Qué acogedor se siente aquí, verdad? ¿A cuánto...? Los colores. ¿A cuánto baja la altura en este salón? Aquí tenemos 2.80, me parece. Son alrededor de cuatro escalones, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí utilizamos madera de pino con acabado en nogal. Lo que está en tonos negros es madera de triple A. Este es un tapiz. En relación a los acabados. ¿Ustedes realizan también un interiorismo? También. Muy bien. Sí. De hecho, hasta eso modelamos. ¿En serio? ¿Se modelan el mobiliario? Sí, el mobiliario. ¿En Revit? Sí, también. Increíble. También el modelo. Elegimos el tapiz, también lo colocamos en el modelo. Todo el mobiliario. Todo el mobiliario. Es una casa de estructura de concreto, ¿verdad? Es mixta. Mixta. Ajá. Es metálica y de concreto, pero mayormente es de concreto. De concreto. Y todos los que estamos viendo son plafons. Sí, todo. Está hecha de losa nervada. Las losas son nervadas. Y tenemos estructura metálica, algunas columnas nada más. Es lo único. La estructura metálica. Excelente. Vean la cocina. Esto me gusta mucho, ¿no? Este juego del desnivel. Este cambio. Son tres escalones solamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Padrísima la cocina. ¿Cuánto mide? La cocina mide cinco por tres. Un poco más, ¿no? En este sentido. Ajá, tal vez un poco más. Deben de ser como cuatro. Unos cuatro. Cuatro cincuenta. La barra, ¿no? La barra es de cuarzo. Ay, qué bonito el cuarzo negro. Qué elegante se ve, ¿no? La parte de abajo, todo como una pieza. El gabinete negro con la cubierta. Y arriba, el blanco. De hecho, jugamos mucho con los tonos negros, blancos, madera. Creo que son los materiales que conforman más la casa. Y me gustó mucho este detalle, ¿no? Este plafón también que abraza la cocina para que no quede ese hueco que esto se ve muy bien, ¿no? Como se vuelve una integración total del mobiliario con la arquitectura. De este lado tenemos una alacena también. Ok. O sea, es parte de esta. Pero no el área de servicio, ¿verdad? No. No, no, no. El área de servicio está en el último nivel. En el último nivel. Este árbol aquí es una bendición. Sí. ¿Verdad? O sea, toda la sombra que les da. Son bambús. Esa es la terraza. Aquí está la cisterna también. No sé si ya lo habíamos comentado antes. Pero aquí tenemos la cisterna. Por eso sube el nivel de esta parte también. Sí. Muy inteligente. Y aquí también vuela como unos cuatro metros, ¿verdad? Esta losa. Aproximadamente, sí, unos cuatro metros. Buenísimo. Claro, aquí ya es una fachada norte, ¿verdad? Aquí ya entre los árboles y la losa no entra la luz. La luz queda ya. Y de este lado tenemos una terraza. Queda a una alberca. La alberca es de 8 por 2.50. 8 por 2.50. Ah, en ese sentido, ¿verdad? Sí, sí. 8 de largo y 2.50 de ancho. Sí, la verdad es muy... Se siente muy agradable estar aquí. Y fíjense que bien orientada está la piscina, ¿no? El lado largo hacia donde está el sur. Entonces recibe todo el calor de la tarde. Así, menos gasto energético de la calefacción. Y luego la terraza, jóvenes. Tienen que ver lo que está detrás de mí. Bueno, primero veamos esta. ¿Cuánto tiempo fue de ejecución al final del proyecto, arquitecta? Aproximadamente como dos años, tal vez un poco más. Es una casa muy... Y del proyecto, ya te imaginas un poco más. ¿Qué tanto tiempo toma realizar un proyecto completo en la metodología BIM, en Revit? Bueno, depende también la dimensión del proyecto, pero sí nos toma un poco de tiempo, pero estoy segura que vale mucho la pena, porque tenemos la idea de qué es lo que vamos a plasmar ya que estemos en la obra. O sea, tomamos mucho tiempo haciendo el proyecto en Revit, nosotros trabajamos en Revit, y toma mucho tiempo hacerlo, pero nos ocupamos de todas las instalaciones, modelamos cada detalle. Y ya que estamos en obra, es mucho más fácil levantar, levantar todo. Ya no hay dudas, ¿verdad? O no tantas. Sí, exacto. Ya son mínimas. Son mínimas, excelente. Y este es un estacionamiento como de servicio, de apoyo. Sí, este es como para visitas, porque de ahí la cochera está... es especial para dos coches. La cochera, ese portón tiene también su diseño, ¿verdad? Sí, tiene mecanismo. Una hoja que se esconde. Se esconde en el muro, entre dos muros. Ah, son dos muros acá. Y así cuando se abre, ni por fuera ni por dentro. Fíjense, el motor. PPA. Y tiene una guía en la parte de arriba. Está perfecto. Y la vegetación ya... Sí, y de noche se ve hermosa la casa. Sí te creo yo. Con la iluminación. Me encanta cómo se da sombra a sí misma, ¿verdad? Sí. Fíjense, toda la sombra que se da. Entonces es como si el chapoteadero quedara con sombra y el área de nadar quedara con sol. Es una fachada alta, ¿cuántos metros tendrá? Más de 10 o... Sí, más de 10. Son dos terrenos, ¿verdad? Sí, son dos. Sí. El terreno es de 420 metros cuadrados. Y metros construidos son 1.000 metros cuadrados. 1.000 metros cuadrados. Buenísimo. Sí. Esta área quedó increíble. ¿Y la terraza cuánto mide? La terraza es de... Esta sí tiene 3 por... 3 por 9, ¿no? Una cosa así, 3 por 10. Todo el mobiliario, todo fue seleccionado. Sí, mobiliario, iluminación. El detalle del plafón. Es de WPC, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es madera plástica. Madera plástica. De hecho, el de la fachada también. Ah, muy bien. Es madera plástica. Resiste perfecto, ¿no? La interpensa. Sí. El sol. Y realmente, o sea, si esta terraza no tuviera la sombra de la casa, tendríamos todo el sol aquí. Sí. Entonces, realmente es una muy buena orientación la que hace la casa. Vean más. Sombra total. Qué rico. Muy bien, jóvenes. De consa sur. Y el piso. El piso es un modelo muy bonito, ¿no? Es un... Sí, es una loseta tipo madera. Pareciera como de un 80. Mira, 30, 60. 90. Uno 20, uno 50, uno 50, uno 80. ¿Sabes qué marca es? Es intercerámica. Intercerámica, claro. Es que se ve muy bien, ¿no? O sea, estos pisos cerámicos es muy importante que realmente tengan el dibujo nítido, ¿no? La textura, tú sabes. Entonces, este se ve, parece madera. Muy bien. La idea de chapoteadero. Este está para pasarte la tarde de ahí, ¿no? Sí, de hecho, estaba... Está pensado para colocar camastros. Ajá. No sé. Para que te mojes tantito los pies, tal vez. No, está riquísimo. Hasta estar leyendo ahí mojado, arrugando. Hasta ahorita dan ganas. Total. Ah, fíjense. Le agregan un pequeño vidrio templado, ¿verdad? Sí, por el tema del agua. Ajá. Para que... Por el escurrimiento. Claro. Ajá. Que no caiga cerca, ¿verdad? Sí. Atrás tuyo tenemos la regadera y un muro verde. Ah, esto está bien bonito. Excelente rincón, ¿verdad? Sí. Y el muro verde y todo. Sí, de hecho, tenemos dos. Uno aquí en esta terraza y el otro en el roof. Arriba. Y tenemos dos formas de entrar de nuevo a la casa. Puede ser por la cocina o hacia el comedor. Es de tres hojas y podemos abrir de un lado o también hacia el otro lado. ¿Te muestro? Sí. Eso se le llama, jóvenes, multicorrediza. No hay ninguna hoja fija. Me agrada. Te da la libertad. Sí. Está muy bien. Me encantaron las sillitas también. Como conchas. Muy bonito el mármol nacional, ¿eh? ¿Y qué hay detrás de este muro de espejos? Eh, bueno, es un muro de mampostería y de este lado tenemos un medio baño. Ah, qué. Es un medio baño y podemos salir también por este lado. Excelente. En caso de que alguien quiera usar, alguien en la terraza quiera usar un baño, puede entrar aquí y usarlo. Ah, claro, está buenísimo. Sí. Ya, ya, ya. El flujo, ¿verdad? No hay baño de terraza. No, no hay. Así se ahorra en un baño. Exacto. Eso es lo que hace un arquitecto. Ahorro. La carpintería es melamina, ¿verdad? Sí, es MDF. MDF. Vean el baño, jóvenes. Muy bien. La cubierta, los toalliches. Este lavamanos, ¿qué opinan? Hace un corte ahí interesante. ¿Qué marca es? ¿Preguntas? No lo sé. Arquitecto, ¿usted sabe qué marca es el mueble de baño? ¿El mueble de baño? Ajá. Lavamanos y estas cosas. Lavamanos. Me parece que es Elbex. Claro, Elbex. Calidad. Jóvenes, voy a aprovechar para dar saludos, porque nunca doy saludos. Y por ahí alguien me preguntó, y lo voy a hacer. Saludos a Brian Play, a Elizabeth Ortega, a Fran Fran BR. Saludos a los seguidores. Ahí les va, esta es buena. Saludos a todos los seguidores del canal que no son arquitectos. Que son, yo creo, que la mayoría. Entonces, levante la mano quién no es arquitecto y además díganos a qué te dedicas. ¿Verdad? ¿Cómo llegas a enamorarte de la arquitectura? Hola, saludos, saludos a todos. Muy bien, arquitectos. Guíenme, ¿a dónde vamos? Pues, ¿subimos al siguiente nivel? Claro. Como te decía, las escaleras, la estructura es de PTR. Y solamente están forradas con mármol, mármol negro Monterrey. El cristal del barandal es templado. Y el barandal de este lado del pasamanos es de acero inoxidable. Buenísimo. Casi no lo ponemos. Pero sí, en algún momento... Ay, qué bien, ¿no? El agarre fuerte. Otra ventana. O sea, hay remates, ¿no? En todos los distribuidores hay algo de luz. En cada escalón también tenemos luces de cortesía. Para cada uno. Se siente fresca la casa también. No hay aire acondicionado. No. Esto me gusta. Una sala de estar. Qué belleza. Y una vista. No sé. Mira. Soy yo. Esa lámpara se está moviendo. Sí se está moviendo. Me encantó este juego. Me encantó. Toda la masa, ¿verdad? Todo el muro. La sustracción. El hueco de la ventana. La luz. Es muy difusa. Me encantó. Y no es una sala de TV, ¿verdad? Es una salita de lectura, de estar con la familia. Para tomar un café. Lee el rosario. Me encantan los luz que vienen de ahí. El mármol es muy bonito. Sí, el mármol vego. Vego, jóvenes. Apúntenle bien. Mármol blanco vego. Apúntenle bien. Ok, aquí está. ¿Qué va aquí? El juego de las traves. Muy bien. ¿Tiene algún tratamiento de intensidad solar, control solar, película, nada? ¿El cristal? Ajá. No. Se siente muy bien. El cristal es de 10 milímetros. Claro. ¿Y es transparente o es satinado? Es transparente. Bueno, ahorita ya son las 4 de la tarde casi. El sol ya está muy horizontal. Está más tranquilo. No ingresa, ¿no? Pero quedó muy bien. Para los que quieren, los obsesionados con las venidas, levantemos la mano. Esto debe de ser como 3.50. ¿Verdad? ¿Más o menos? A ver. Bueno, pues las placas de mármol son de 1.20. Ajá. Y tenemos 1, 2, 3. 3.60. ¿Qué es 60? Qué bueno. Pues, arquitectos, arquitecta, muchísimas gracias. De verdad que disfruté muchísimo este recorrido. Es una casa... Increíble. Bastante mágica, ¿eh? Bastante mágica. Creo que todos la disfrutamos muchísimo. Las habitaciones están muy bien. Tomen mi palabra. Muy bien dimensionadas, ¿verdad? Muy cómodas. ¿Qué medidas tienen más o menos las habitaciones? Aproximadamente unos 6 metros por 4. Está perfecta. Cada una con su baño y vestidor. Aparte el baño y el vestidor. Sí, sí, sí. Sí. Está excelente. Pues, arquitecta, por favor, ¿cuáles son las redes sociales de la empresa? ¿Para qué? Es Consasur Estudio. Me parece, estamos en Facebook y en Instagram también. Y en enobra.org. ¿Verdad? Para todos los que no usan muchas redes sociales. También. Vayan ahí y también, ya hablé con el arquitecto Neptalí y va a compartir todos los contactos de los proveedores, electricistas, fontaneros, carpinteros, instaladores de mármol, yeseros, para que cuando estén buscando mano de obra aquí en Tuxla Gutiérrez, puedan llegar a los que saben. Como si buscan un diseño con nosotros. No, 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 y si buscan la construcción total, o sea, aquí está Consasur. ¿Qué les digo? Yo lo haría. Gracias, arquitecto. Gracias a ti. Nos dejamos con esta vista. Yo soy arquitecto Abraham Cotaparedes, reportando desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Gracias, arquitecto.